La experiencia ha sido muy positiva. Realmente los talleres que se editaron y sobre los temas que se indagaron, pues son como que una... sí, abren los ojos a muchas oportunidades que hay en la industria. Entonces, para una empresa como la nuestra, poder participar en estos retos ha sido algo muy interesante. Para nosotros, participar en temas de innovación abierto, pues ha sido muy interesante. Nosotros, digamos, lo estamos incluyendo en nuestro cronograma de actividades, la revisión de este tipo de convocatorios para poder participar de una manera más frecuente. Esta fue la primera vez que participamos y realmente el resultado ha sido muy positivo porque también hemos podido interactuar no solamente con empresas que, digamos, lo generan sus retos, sino también con otras empresas que se dedican a lo mismo nuestro y hemos podido hacer como un networking en el cual hemos podido como que comparar y saber dónde estamos en nuestra posición de mercado. Ha sido, por ese lado, muy interesante. La iniciativa me parece supremamente interesante. Me parece que, por ejemplo, una empresa como la mía, que desarrolla la medida, tener la oportunidad de que le planteen unos 35 retos y poder escogerlo, pero el formato me parece una nota y ese me parece que es un gran, un formato muy ganador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!